Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿tienes MetaFast? ¿Tienes MetaFast? ¿Me las puedes mostrar por favor? Ya compré mi MetaFast porque me lo recomendaron y la neta es que ahorita lo voy a probar. Nada más dicen que ya ando por el metro y les digo qué show y para qué sirve. Voy a tomar esas pastillas que vamos a ver qué tal funcionan porque yo soy súper ansioso, a veces tengo mucha hambre, soy de los que agarra y te come papas, yo soy de los que va por el metro y empieza a comer y a comer frituras y todo y esto lo que hace es darte como una sensación de saciedad, es una colación y entonces puedes comértelas entre comidas, porque de hecho vienen las instrucciones entonces está chido. Ahorita me voy a tomar una pastilla y vamos a ver qué tal funciona. Esto se llama MetaFast y lo compré en las farmacias Guadalajara, vamos a ver qué tal funciona. Pues a darle, vamos a seguir haciendo ejercicio, vamos a retomar las barras, estoy en no tomar la patineta, entonces vamos a hacer un poco de ejercicio y de aquí nos vamos a mover a Reforma para patinar y ver qué show en la ciudad. La gente estoy emocionado, es la primera vez que voy a rodar en la ciudad, entonces créanme que estoy muy contento, así que vamos a darle. ¡Miren quién está conmigo! ¿Qué onda? Edgar, que dijeron en los comentarios güey, que tú estabas de malas y que en los comentarios del vídeo de mi regalo, yo como de... todo el tiempo está de malas. ¿Dónde dejaste a Miguel? Bueno, lamentablemente de mi hombre pues su mamá pues ahorita está un poquito mal de salud, entonces pues se quedó a cuidarla, ¿vale? Por eso por lo que ando ahorita, o sea, tan sin él, que sí le extraño la verdad, pero bueno... ¡Ay, yo también te extraño! Es la primera vez que salgo creo contigo sin Miguel. Pero vean la confianza que hay, de que somos hermanas y que saben que no pasa nada. Y además saben que él también patina, entonces vamos a salir a patinar, pero antes vamos a empezar a hacer ejercicio. Ya tenía mucho de no hacer barra, la neta sí se siente luego cuando no haces. Y todavía ando como con mis mareos, pero ahorita vamos a intentar como que salga mucho más. Va a chocar, va a chocar. ¡Ay, me corté! Ya no lo veo. Ya no te veía güey. Ya te que... La neta estaba bien cansado, creí que no estaba tan pesado, pero ya pues hicimos un buen tramo de reforma y la neta estoy sudando, estoy relajado, está bien chido. Deben saber que yo tenía crisis, bueno estuve muy mal emocionalmente y entré como en un estilo de depresión y una vez en el metro iba así caminando bien chido y entonces de repente sentí como la gente me abrumaba, lo que para mí era ya súper costumbre porque llevo años viajando en metro, se convirtió de repente en una crisis terrible en donde de repente sentí como toda la gente así, muy feo, o sea de verdad muy feo a todo el grado que me tuve que sentar, tuve que cerrar mis ojos y olvidarme de todo y de ahí o sea quería salir volando a mi casa, ahí me di cuenta que ya estaba muy mal, después me fui al doctor al siguiente día y ahí pues ya me dijeron que mi presión estaba muy alta y ya tenía síntomas de mareo, sentía mis ojos como encapsulados, tenía dolor del cuerpo, me sentía muy mal así con cansancio terrible y entonces recordé que una semana antes aproximadamente pues patinar me había hecho sentir como muy libre, como en otro mundo literal, o sea como enfocarme en la patineta, en la velocidad, en no sé, la adrenalina, está chido y dije claro, o sea si lo que me está ayudando es la patineta, tengo que retomar eso que me hizo sentir feliz y olvidado de mi realidad y entonces pues la neta es que me compré esta cosa, le puse de nombre Maxi, porque sí, la neta está bien chido y pues ahorita estoy con mi amigo Edgar aquí patinando y me siento bien alegre. La neta amigas es que es una emoción que no puedo sentir, la neta sí me pone feliz. Oye, acá está, acá está. Gracias, de nada. ¿Por qué no soy ratera? Hola. Perdón por el ruido, pero estoy comiendo y pues tengo que contarles ahorita porque es como el único espacio en el que no va a haber tanto ruido. Me han estado preguntando que canta con franco, que si ya fue, que si no fue, que si todos los detalles. Sí hemos tenido problemas, la verdad, para qué lo voy a negar y por eso tampoco he querido hablar al respecto. Sí nos hemos visto, pero pues ya no tanto. Estoy como en un plan de, si no dejas a ya saben quién, pues no va a pasar nada formalmente. Y pues tampoco ha resuelto tu situación amorosa y pues yo evidentemente pues no voy a dar paso así porque sí, ¿no? Y pues obviamente eso me puso un poco triste, más la parte pues de todo lo que involucra en mi vida, ¿no? Entonces sí he estado un poco triste, muchos problemas me han llevado como a estar en depresión y ya, amigas, pues ahorita ya decidí salir y así. Y ya estamos comiendo, rodamos hace rato y la neta es que la pasamos muy bien. Entonces, pues ni modo, hay que seguir, la vida sigue, ¿no? Aprovecho, que gusten enfrijoladas con pollo. Ahora ya terminando de comer, vamos a ir a rodar otro ratito, que ya esperemos ya medio oscurezca para que tengamos unos tomados bien padres. Y pues ya, ni modo, amigas, hay que echarle ganas a la vida y ruedas de verdad. Si no encuentran como en qué estresarse y tomar ánimos, la patineta puede ser una buena opción, los patines, la bicicleta o cualquier deporte que les haga olvidarse de todo. Nos agarró la lluvia, casi me caigo, casi me atropello un ciclista, casi me resbalo en el piso con la patineta, no fue terrible. Son las miles de andar en esto. ¿Cómo se pone a trapear si va a estar lloviendo? Yo resolviendo mis problemas existenciales. Tengo que comprarme una ciudadera porque está, perdón, porque está el clima terrible. Me va a hacer daño, ese rato del calor estaba, pero ahorita ya de repente. Esta fue la que más me gustó y pues vamos a ver qué tal se ve. ¿Les gusta cómo se ve? A mí me encantó. No puedo dejarla a ella sola ni un momento. Mira que se liga un chacal. Que llega, se le acerca y oye que tú acá, que tú allá y bueno. Ahorita ya lo vemos enamorado. Aquí seguimos en la operación cámara escondida. Quizás no se alcanza a ver con mucho detalle. Por allá al fondo, bueno, no muy lejos. Ahí está Damián. Ahí está, ahí está. Pues de repente se nos acercó, nos dijo, oye, tú eres Damián, así, bla, bla, bla. Te puedo invitar a tomar un café. Luego que este hombre está en depresión, pues... Así fue como terminamos aquí. Llevan mucho tiempo ahí, nada más... Pues vaya, ¿no? Ya me está... Entre que me harté y me preocupé porque... No es común que Damián haga la plática tanto tiempo con alguien. Ya terminamos de rodar, por fin. Estamos un poco cansados, ya oscureció. Pues gracias, amiga, por aguantarme todo. O sea, de verdad, o sea, amigas barra. Que de verdad nos iban casi a saltar. O sea, de verdad, tengo miedo. Después nos fuimos a comer. Bueno, fuimos a rodar por Reforma. La cita. Ay, perdóname. Ay, mil horas. Ya me tomé dos cafés. Me cansé de dar vueltas. Ajá. Ya, señora, párele al chisme. No, pero... Párense. Amiga, pero ya al final le di un teléfono falso. Sí. Por favor, vayan a nuestras redes sociales porque vamos a publicar fotos de un padre. Vamos a seguir publicando historias de nuestras rodadas. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En Instagram? En Instagram. Bueno, vengo como adultphv. Y un bajo 2464. ¿Está para así de por acá abajo? Sí, por aquí va a pasar. Vayan a seguir a Miguel también. Sí, también este... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues, suscríbanse a este canal. ¿Qué hoy les pareció este video? Comenten aquí abajito. Si debo dejar soltería. Salir con más. No sé. Por favor, comenten todito. Síganme en mis redes sociales. Arroba Damián de G.S. En todo. Espérenme que el camión está acá arriba. Arroba Damián de G.S. En todo. Twitter, Instagram. Facebook también Cervantes. Suscríbanse. Piquenle en la campanita para que les llegue a laerte cuando yo suba un nuevo video. Y de verdad, salgan. Anímense. Hagan cosas. Muévanse. Y de verdad que la depresión, la ansiedad y todos esos ataques van a hacer desaparecer. De verdad, van a ser más fuertes que ellos. A propósito, ya no digan que por qué estoy enojado. Yo vivo enojado. Los odio a todos. Su cara. No me olviden. Vale. Nos mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Vámonos. 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 Vámonos.